Me encuentro aquí en el barrio Bañado Norte, más precisamente por pasaje El Cartero al 2730. Ayer dábamos cuenta de un incendio en una vivienda aquí en este lugar donde me encuentro, pero el incendio también encerraba otra historia, es una historia realmente increíble y que tiene que ver con un nene de 10 años que de manera muy heroica salvó a su hermanita de tan solo dos de las llamas para evitar perderla en un gesto realmente de heroísmo total. Yo me encuentro acá con la mamá, con María Romero, que perdieron todo, pero tienen lo más apreciado, que es la vida. Y en este caso me encuentro también con Austin, el gran héroe de esta semana. Y bueno, María, nos vas a contar primero qué sucedió en la jornada de ayer y cómo se vio esta situación de Austin rescatando a su hermanita. La verdad, buen día. La verdad que todavía estoy media tontada. Ayer, como todos los días, me levanté temprano para llevar a mi hija secundaria a un par de cuadras de acá. Como siempre, mis hijos más chicos quedan durmiendo y en la piscina contigua estaba mi suegra. Como siempre, normalmente, hasta que vuelvo de la secundaria, precisamente en 10 minutos, como todos los días después, me encuentro con el incendio y con mis hijos afuera. Lo primero que me cuenta Austin es que escuchó una explosión. En el momento empezó a prenderse fuego todo. Dice que empezó a llamar gente. Como escuchó que nadie venía, lo primero que hizo fue alzar a su hermanita y sacarla. De golpe, dice que fue tan rápido todo que ni los vecinos abrieron la puerta, ya estaba el ene del otro lado y ni mis suegres se cercataron de todo esto. Hizo que estaban todos, son nuestras piezas, todos contiguos. Y gracias a Dios, el fuego no se propagó hacia la parte de adelante. Pero gracias a Austin, su hermanita está bien. Tiene quemaduras leves, pero estamos perfectos de salud. ¿Cómo la sacó? ¿La sacó con los brazos? Eso es lo que todavía no entiendo, porque él es flaquito, chiquita, y la hermanita es grandota. Y él a la alza, no sé cómo él juntó fuertes de dónde y la salió. Y encima de todo, entre todo el fuego, porque al salir, había muchos plásticos derretidos y eso fue lo que lo teníamos quemando a ellos. No sé de dónde sacó fuerza él y la sacó. Pasa que Austin está de una tarta, ¿eh? ¿Cómo estás, Austin? Buen día. Felicidades por lo que hiciste. Me dijiste que jugaste al básquet y también al fútbol. Sí. ¿Y sabe? ¿Bocca? ¿Está de boca? Sí. ¿Qué hiciste para sacar a tu hermanita? Me junté puesta y la agarré, leí por la cortina y me tapé y llamé a mi hermano y no estaba. Entonces la puerta desesperadamente me pilla y ahí salió mi abuela y me dijo qué pasó. Y le dijo que mi casa está teniendo fuego. ¿Te contabas que sos muy fanático del fútbol y que una de las cosas que por ahí más te dolió de todas las que perdiste fueron tus que y dos? Sí. ¿No? ¿Porque ya estabas en un nivel avanzado? Sí. ¿Y alguien del otro lado que tenga alguna y que no la use, te gustaría que por eso puedan traértela para seguir jugando, no? Sí, por favor. Está totalmente nervioso, ¿eh? Sí, no, no está acostumbrado a él hacer su atención aparte de que él es muy tímido y muy solo él y la verdad que esto es todo muy nuevo para él. Mucha gente se ha solidarizado con vos y con tu familia, María, y lo que usted tiene empezado ahora es tratar de levantar una casa, una estructura, ahí atrás, donde se quemó todo, con materiales. Si alguien también está escuchando y quiere donar ladrillos, cementos, todo vendría muy bien para ustedes. Sí, en este momento la verdad que estamos muy agradecidos por toda la gente que trajo colchones, cama, pero estamos en un lugar muy chico porque mi suegra con mi cuñada y sus cuatro hijos vienen la parte adelante y la verdad que nos gusta en este momento empezar a levantar nuestra casita porque estamos muy apretados y es lo primordial ahora, esencial. Martín, en estudio, si tiene alguna consulta. Sí, a la mamá, primero decirle que en el medio de un escenario de dolor y de pérdida por las cuestiones materiales, que son eso, cuestiones materiales, el orgullo que debe sentir una madre por tener un niño de 10 años, mi hijo tiene 10 años, y yo me imagino que si tiene este tipo de actitud heroica de la buena manera que está hecho, qué cosa linda saber que tiene tantas cosas lindas adentro el nene y que seguramente va a poder sobrellevar la existencia que siempre está llena de desafíos. Qué orgullo sentís, mamá, ¿no?, de tu hijo. Sí, sí, estoy muy orgullosa y la verdad que tu mayor futuro que él quiere ser es policía y solamente es para ayudar a los demás. No me digas, ¿policía quiere ser? Él quiere ser policía o si no dice solista porque es futbolero a morir. Ah, bueno, bien boquense parece, ¿no? Bien boquense. Sí, bien boquense, es futbolero y es de boca a morir, él defiende su cuadro y puede ver todos los partidos. Bueno, y eso es lo que más le dolió a él, su play, su juego de fútbol. María, ¿y dónde juega la pelota él? ¿Dónde juega la pelota y juega el básquet? ¿Qué club cercano tiene? Sí, ahora está jugando fútbol en el club Grupay, con su profesor Enrique, y en el Tala está con el profesor Leo. Leo Morales. Y hace muy poco comenzó jugando también, con su sabón. O sea que es bien deportista, bien deportista. Tratamos de mantenerlos bien ocupados para que pongan su mente en un lugar tranquilo. Viste que generalmente vos le pones el nombre a tu hijo por algo, por alguien. ¿Por qué Austin? ¿A quién se le ocurrió Austin como nombre? Es un nombre raro para... Sí, sí, en realidad el nombre se lo eligió a su papá. ¿Ah, sí? Sí, él se lo eligió y él quería un nombre especial, que no lo tenga nadie, y salió Austin. Ajá. Y la verdad que no solamente el nombre lo tiene especial, sino todo. Sí. Él desde que nació, tuvo 20 días, él le diagnosticaron una malformación cardíaca. Sí. Y él de muy chiquito sufrió por bastantes operaciones. O sea que es un luchador, es un luchador. Sí, desde que nació. Es un luchador. Sí, y hace mucho le detectaron que es hipoacústico y él usaba su audífono. Ajá. Todo, y aparte ahora todos me festejan también porque él nace con una heterocromía, tiene un ojo marrón, y él es completamente único. Sí, la verdad que sí. Comparto tu orgullo, mamá, porque tener un nene así, me imagino que te debe hinchar el pecho de la alegría, saber que se enfrentó a lo peor, que se puede enfrentar a un nene de 10 años, que es la desesperación de perder a una hermanita, y enfrentó con mucha valentía la situación. Así que desde aquí le mandamos un gran aplauso a Austin, y un beso enorme para vos y para sobrellevar este momento complicado. ¿Y la camiseta de boca? Claro. Che, yo me comprometo a regalarle una camiseta de boca. ¡Vamos! Yo le voy a mandar. Voy a coordinar con Roberto para hacerle llegar una camiseta de boca a Austin, porque yo soy bien bostero también, así que me imagino que... Bueno, un beso enorme, mamá. Listo, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, qué cosa, qué historia, qué historia, qué historia, qué historia. Vos fijate que encima la historia que cuenta la madre, que trata de que los chicos siempre estén bien, que estén en la cabeza ocupada, que tengan el cuerpo, la mente ocupada en otras cosas, o juega al fútbol, juega al básquet, hace taekwondo. Creo que tenga la mente tranquila de que ocupen. Sí, sí, qué especial. Qué especial, porque además tuvo que enfrentar, como decía la mamá, alguna cardiopatía de chiquitito, los problemas de salud, es un luchador, y además es un deportista, ocupa el tiempo, ni más ni menos, que de manera muy especial en el deporte, que ya sabemos lo valioso que es el deporte en términos de... que ya sabemos lo valioso que es el deporte en el deporte en el deporte en el deporte en el deporte.